Y en la frontera, entre Puebla y Veracruz, hay una zona donde los delincuentes se dedican a poner falsos retenes, se visten de policías, ponen automóviles con luces para asaltar a los transportistas. En Puebla este año, lo dice la Coparmex, el robo a transporte de carga ha aumentado en 50%. Este es un trabajo de Marco Antonio Coronel y de Marco Tinoco. Los grupos criminales en Puebla están instalando retenes falsos en diversas carreteras. Según la Coparmex, atracan de uno a diez camiones de carga al día. El tramo San Martín de Exmeluca, en Esperanza, es uno de los recorridos más peligrosos. 180 kilómetros en la autopista donde los criminales detienen con violencia a los transportistas. Se emparejan contigo, te sacan un arma, es como quitarle el dulce a un niño. Se lo quitan, los han dejado crecer. Los delincuentes operan principalmente de noche. Instalan retenes en los kilómetros 223, 224 y 225, en los límites de Puebla con Veracruz. Se hacen pasar por policías. Utilizan vehículos con luces rojas, azules y estrobos. Lo tenemos a la vista, kilómetro 223. Aquí se han establecido grupos de delincuentes y son los llamados falsos retenes. En respuesta, la Policía Federal instaló retenes en los puntos donde los colocaban los criminales. Hemos sido agredidos a nuestra llegada con disparos de armas de fuego. Inclusive dentro de los aseguramientos que tenemos de armas largas y personas detenidas, hemos encontrado uniformes. Los asaltantes habilitaron entradas a caminos secundarios para escapar con los camiones robados. Las autoridades han deshabilitado los accesos irregulares y colocado cinco arcos antifuga. Aquí es donde nosotros establecemos el primer arco de restricción de vehículos de gran volumen. Pero las bandas criminales también han logrado retirar estos arcos. Aquí está. Después pusimos un segundo arco, que también fue cortado. Ante la avanzada de los delincuentes, desde octubre la Policía Federal implementó operativos para acompañar cada tres horas por las noches a los transportistas. Inicia la Policía Federal hoy a las ocho de la noche la operación Escalón. Han logrado detener a asaltantes. Este vehículo que estaba estacionado en doble fila a un lado de un camión de cerveza, bajé al conductor y traía fajada un arma, que es esa, en la cintura. Esta la traía en la cintura. Esta en la cintura. Esos son los estrobos. Los estrobos. Y atrás, en el asiento, una escopeta. Para evitar ser detenidos, algunos delincuentes dejan abandonados sus vehículos. El vehículo cuenta con estrobos. Tiene reporte de robo. Y hay un arma localizada en la portezuela. Los transportistas exigen mejores resultados. Es como un cáncer, pero que ninguna, ninguna autoridad se hace responsable. Estamos muy cerquita de tirar la toalla.